Bueno señores, nosotros continuamos en el alma y la voz del pueblo show de Nelson y me encuentro acompañado de dos bellas jóvenes y dos tigres más o menos, pero ellos son jóvenes talentosos, sí, sí, talentosos, talentosos. Me encuentro aquí con Javier, como de costumbre. ¿Carlos o Choco? Carlos Olivo el Choco. Carlos Olivo el Choco. Daniris y Charlie. Daniris Moya. Mira. Óyeme, espérate, oye. Moya, Candelario y Olivo. ¿Tenés apellido, Carlos? Solamente apellido. Nosotros, Taveras y Ferreira. Vamos a hablar, que ya llegó la productora. Vamos a hablar, jóvenes. Vamos a hablar, ya estamos entraditos en edad, o sea, no somos niños, adolescentes. Ya hacemos. Eso depende de quién tú hables. Verdad. Tenemos compromisos en esta noche buena y ese es el tema. Vamos a hablar cada uno de lo que se hace, de lo que no se hace, de esas cosas que ya dejaron de hacerse años atrás, que se hacían y ya hoy en día no se hace. Vamos a hablar, ustedes digan, opinen. Daniris, adelante, que te veo muy emocionada, loca, por dar tu opinión. ¿Por qué así? No, porque yo sepa, ¿por qué no le voy a poner a una? Zanahorias, papas y el huevo. Se pone a hervir todo, ¿verdad? Toda. Una pizca de sal. Ya. Aproximadamente 10 minutos para que la papa no se desbarate. Bien. ¿Se gustó ahí? Se te lo enseñó. Se te lo enseñó. Se te lo enseñó. Se te lo enseñó, ¿sí o no? Ya, por eso. Todo picadito. Al que no le gusta, por ejemplo, hay personas que le ponen cebolla picada y maíz. A mí no me gusta. A personas que no le gusta, pues se hace la mitad. La mitad con la cebollita y el maíz y la otra mitad lisa. Ok. Así la preparo. También se hace, para agregar ahí a la receta, porque es un programa de cocina, al que no le gusta sentir la cebolla, lo que se hace es el marinado de la cebolla. No, no, el marinado de la cebolla en el vinagrito y la cosita y además se le echa un poquito de agrito porque la ensalada, ¿qué es marinado? Sí, ¿quién es marinado? Ah, marinado. Bueno, mujeres, el programa, el programa, ¿qué crees? Sabemos de cocina. Se ha ido muy bien en el programa. No, con Carlos Olivo, Carlos Olivo, cuéntanos tú. Yo tenía entendido que la ensalada mixta era un poco de ensalada de papa, un poco de ensalada de ave, un poco de ensalada de ave, para mí eso era la ensalada mixta. Señora, es lo que sabe comer. Mira, Javier, aprovechando el tema, vamos a hablar de Nochebuena en general. Una de las partes más importantes y fundamentales de la Nochebuena es darle gracias, no, no es comer, tranquilo, antes de comer es darle gracias a Dios. Y además, yo tengo una gente aquí que me la debe de días pasados y yo quiero ver cómo, por ejemplo, a mi querido Alex le daría las gracias y bendeciría la cena en Nochebuena. Tú sabes que es una parte muy importante, enfocamela, por favor. ¿Pero tú estás diciendo con lo de la actividad? ¿Con lo de la actividad? ¿Pero eso que fue la actividad? No, estamos hablando de cosas importantes que se hacen en Navidad, las más importantes es bendecir los alimentos. A mí me gustaría ver un ejemplo de cómo Alex bendeciría esos alimentos. ¿Pero por qué tiene que ser en televisión nacional? No, pero a ver cómo un hombre, porque las mujeres estamos acostumbradas a bendecir los alimentos, a ver cómo un hombre bendice los alimentos. Dale, Alex. No lo ayude, espérate. No lo ayude. No lo ayude. Es muy común que un hombre también lo haga. Sí, pero si pertenece a alguna religión cristiana, ya es pastor, algo así, siempre vemos los caballeros. Pero si somos una familia, vamos a decir, neutral, pero neutral, donde nadie es full entregado a la religión, vamos a decir. Lo hacen las mujeres. Lo hacen las mujeres, la que cocinó. Pero en ese caso, Alex, me encanta. Alex, tú eres el que comienza a darle primero a hablar de la familia. ¿Tú eres el que comienza a darle primero a la familia? ¿Tanto tiempo que tenía una familia en esta banquilla? No lo ayude. Yo soy peligroso, pero yo sé lo que reza tirándole a la familia. Sí. Ojalá que Dios... ¿De qué fulanito? 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 Un chin, un chin, un chin, un chin. Un chin, un chin. Ojalá fulano la vaya mejor en el trabajo para que pague sus deudas. Javier, 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 gracias. No, mira, mira, lo bueno es que como estamos al mediodía, las personas en su casa están comiendo. Están armando. Vamos a bendecir la comida. Sí, para que sea de verdad. Para que sea de verdad. Que se ponga en actitud con nosotros para bendecir esos alimentos que Dios nos ha dado en el día de hoy, bendecir las manos que lo han preparado, pedirle a Dios por las personas que no han tenido ni siquiera el pan para desayunar, ese cafecito, tan simple eso, ese cafecito que a veces uno se toma en la mañana y muchas personas les hace falta el día de hoy, que Dios pueda bendecir a esa persona para que esos alimentos lleguen y bendecir entonces a la familia y a nosotros que nos encontramos aquí en el show de Nelson. ¡Me la cobré! Muy bien. Lo hizo, lo hizo, lo hizo. Él no dijo lo que, las palabras que debería, que Dios no le hace. Claro, claro. Porque la oración es algo muy íntimo, algo muy serio. Bueno, pero me la cobré. No, yo haría una oración fácil. Está bien, está bien. Mira el que era su oración, un chocodal. Yo haría una oración fácil, señores. Me agradecemos que en esta noche está ese sedo completo ahí. Ojalá que Yaeli no se atreva a comerse la parte del cuerito, que es lo mejor que tiene. Lo que más le gusta. Y cuidado con Ale, que Ale viene y pique el morito. Siempre trae demasiada visita. Pero eso es una oración interna que te estás haciendo. Claro, eso es lo que se hace ya ahora, últimamente. Entonces, ¿cómo comúnmente el dominicano? Hay una parte. República Dominicana es uno de los que celebra más este día. España lo hace también, pero Estados Unidos no es tan... Como que no hay tanta intensidad, ¿sabes? Solo los latinos. Exacto, los latinos. Pero una tradición de Estados Unidos es más con el Día de Acción de Gracias, que ya fue en noviembre. Y allá en Estados Unidos no se hace tanto. Pero ¿cómo se celebra normalmente el día de Nochebuena? Que aparte de esa cena, que es como lo principal, ¿qué es más lo que comúnmente se va haciendo durante el día? ¿Qué se hace después, antes y ahora? Lo principal, lo principal, usted se pone la ropa nueva y sale a comprar un chicle colmado para que las... Para que se pueda ver, para lucir. Usted anda bien vestido y se compró un tenis nuevo. Aunque realmente aquí se utiliza que son los 25 días de estreno del desnudo. No, aquí se estrena todos los días. El 24, 25, 31 y día primero. Son cuatro pintas. Sí. Ah, pero bien. Usted compra su chicle y sale por ahí, ay, cómo tú estás, que tenía tiempo, no te veía. Exacto, para que lo vea. ¿Viste los tenis que salieron nuevos? Exacto. Aunque tenga un suciocito de lodo, hay que estrenar. Una pregunta importante que quiero hacerle a las chicas. A ver. ¿A qué hora se quita el tubi mañana? Ay, a veces ni seca. Bueno, exacto, dependiendo de la hora que tú termines de cocinar y que todo esté listo, porque de nada vale que aún esté a mitad de la cena, que tú te quites el tubi, el pelo comienza a sudar, el mal olor de... No, no, no. Pero no se termine. Mira el lado positivo del tubi. Realmente el tubi, aparte de que muchas personas van al salón hoy y se hacen el tubi, mañana pasan con su tubi ahí, es para que no le caiga cabello a la comida. O sea, miren el lado positivo. Cuidando la alimentación que estamos preparando. La higiene, la higiene. La higiene, la higiene. Y mira, tú sabes que dentro de la rutina, podríamos decir, Sí, pero tiene que hacerse con un tubi, tú no has visto en comedores... El día internacional del tubi, mañana. Mira, tú sabes que dentro de las cosas sí que se van haciendo día a día, lo primero es levantarse y si la compras, ya pues si te falta algo, tienes que salir a comprarlo. Ya, ya. Y mandar al que no está haciendo nada, por ejemplo, en este caso, Alex y Javier, que no hacen nada, a hacer la fila para comprar el cerdo, claro. ¿Cómo que no hacemos nada? ¿Para lo que no? ¿Qué haces, Javi, mañana, por ejemplo? Atención, mami. La corrompura, ya que es más hasta los 24. Nosotros hacemos algo. ¿Por ejemplo? Eso es lo que... Por ejemplo, yo comúnmente... ¿Qué hay que llevar? No, pero comúnmente, si estoy ahí mientras se está haciendo, yo sí tengo que picar algo. ¿Picar? ¿Qué tú vas a picar? La cebolla, tú la picas. Las cosas grandes. La cebolla, por ejemplo. ¿Has picado cebolla? Sí, sí, he picado cebolla, pero he llorado con ella ahí. No, pero una zanahoria, una zanahoria, si hay que picarla, mira, se pica en varios. Leite tutorial en los bucates. Sí, porque YouTube ayuda. Entonces, hablando de lo que se prepara, tenemos una idea general, pero ¿qué de esas cosas comúnmente se preparan que en algunos lugares quizá lo hacen, en otros pueblos no? ¿Qué se prepara en Nochebuena comúnmente? Lo más normal es el puerco asado. Eso es como... Eso es el buque insignia. No, ¿total qué? El buque insignia de la crita de la señora. Para que sepa, para que sepa. ¿La prendiendo? ¿Qué más? Por ejemplo, hay personas que la ensalada mixta no puede faltar en la cena de Navidad. No debe faltar. No, no debe faltar. Pero hay personas que la hacen, la rusa, que es la que se conoce como la que lleva remolacha. Hay personas que no la comen, entonces hacen dos ensaladas. Que no la inventaron en Rusia, esa ensalada. No, no. Se acaba de destacar que no. Pero hay personas que no comen la ensalada rusa por la remolacha, entonces hay que hacer dos ensaladas. Lo que yo no entiendo es por qué Navidad tiene que ver tanto con frutas. Es tanto así que a la comida en Navidad le echan fruta. O sea, el arroz con manzana, la papa con pases. Esa es decoración. Alex, mira, esas son las amas de casa tirándole el arte de chef. Por ejemplo, ¿sabes que cuando uno va a un restaurante le decoran la comida? Entonces, ¿por qué no? Si estamos haciendo un bufe en casa, ponerlo bonito. Tú dirás, porque con fruta, pero también le ponen ahí. Yo te voy a decir la verdad. ¿Por qué que a todos le ponen manzana y uva? Lo que pasa es que entre las canastas de Navidad que alguien compró y llevó y hay que usar toda esa cosa y se la ponen ahí. Pero tú sabes que en Navidad, en República Dominicana, en países tropicales, como son frutas ya un poco común, se usan mucho las uvas y manzanas. Pero en Argentina, las uvas y las manzanas son como, bueno, no, allá se usa más la piña. La piña en temporada. Ahora está en verano. En Argentina, en el sur de América, está en verano en algunos países. Entonces, allá se utiliza más la piña, que es más refrescante. Para ellos, una manzana o una uva en estas fechas no es nada. Aquí hay que darle gracias que no utilicen una manzana, por ejemplo, para salud, medicina, como la moringa. Y la moringa servía para todo lo de la cabeza. Imagina una manzana, manzana, mangú con manzana. Hay gente que no le gusta, hay gente que no come manzana. No, o la pelan mucho, y ahí es que está la proteína. Ahí iba a decir, y el doctor está por ahí, me va a matar. Pero realmente, en Navidad hay que poner la manzana en todos los lados, porque es que las manzanas rojas son muy malas, no saben ganar. Yo creo que es que las manzanas, al venderse tanto, ya la toman, y que ya no la dejan que se llene, que tenga realmente el sabor. Porque yo recuerdo que antes tenían un sabor mayor que las de ahora. Es que se consumían más en Navidad. Hay personas que no comían frutas hasta que llegara Navidad. De ahí es que tú comienzas a probar la manzanita, que la uva, pero ya no. Algo que ya no ponen en la mesa. O sea, en diferentes hogares, el pavo, que lo ponen en un lugar. Hay personas que lo constituyen con un pollo. Ponen el pollo ahí. Y le ponen la manzanita en la boca. Inclusive, inclusive, el paladar después de cierta edad va cambiando. Ay, no, doctor, déjeme con la manzana verde, que la roja no me sabe nada, nunca me han sabiado. No, doctor, no digas así porque no está diciendo viejo. No está diciendo viejo. Pero fue a mí que me está diciendo viejo. Pero yo dije que sabían diferente antes, no vuelvo a decir eso nunca. Mira, tú sabes que también otra de las cosas que no puede faltar en Nochebuena, y más para nosotros los dominicanos, que somos tan amantes al arroz. Hay cenas, hay cenas navideñas que no utilizan el arroz, señores. Lo sustituyen por puré, por puré. No, no, dominicanos, exacto. Pero el doctor me ayuda ahí, lo sustituyen por algunos purés, algunos tubérculos. Pero aquí ese arroz no puede faltar, mi amor. Y no un arroz, o sea, ahí tiene que haber un moro de guandules. Hay que haber un arroz de maíz y el maíz primaveral. Quiero agradecer a la persona que inventó el arroz con cerveza, que es muy bueno. Continúa. Este es el reconocimiento. Tenías que hacerlo. Y nada, y el arroz así primaveral, como mencionaba Danilo. Y yo creo que esos son los tres más populares de la Nochebuena. Se hace mucho el pastelón. Una pregunta, porque por ejemplo, en diferentes hogares tiende a que cada miembro de la familia haga un plato. Yailene, por ejemplo, ¿cuál te toca a ti? Esta era mi próxima intervención. Por ejemplo, en mi caso, yo soy la que hago la lasaña. La lasaña en un menú amplio. ¿Tú haces lasaña? Sí, mi amor, la mejor lasaña que podrás probar en tu vida. Yo no la he probado, o sea, que yo no puedo hablar de eso. Yo no la he probado, o sea, yo no puedo decir eso. Mira, déjame decirte que esa lasaña llegó a los Estados Unidos. ¿Cómo? Y una persona que es súper buena cocinada. ¿Internacional? Internacional. Me dijo, no creo que me vaya a gustar, mi amor, cuando esa lasaña es tu bolista. Ella me dijo, mira, coge un pedacito pequeño, la otra me la deja y que voy a comer la semana entera. ¿Tú vas a hacer lasaña para mañana? Sí, claro que sí. ¿Cuándo volvemos al programa, Casey? Ay, no. ¿Cuándo vengamos el miércoles? No, el jueves o el viernes. El horno es muy grande. Ay, pero mañana, como es mañana en la noche, entonces tú tienes que traerle tu lasañita. Vamos a probar la lasaña de Jarlene en bimbo. Es que mejor yo salgo y llevo el pedacito porque no vas a averiguar. No, 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 no importa. Eso es lo mejor de la cena de Navidad y es recalentado. No, la lasaña no saben igual porque la carne tiene una particularidad y el negro me ayuda ahí. Se reseca y es muy, y con algo, bastante jugosa. ¿De dónde es que tú vives? Debe, está bien, está bien, está bien. Yo le digo, está bien, está bien. Yo le digo, está bien, está bien. Una pregunta, y más a Carlos. ¿Hay muchas diferencias de la cena navideña en el barrio a la popi? Por ejemplo, los popis, tú sabes que es una cenita, tú sabes que en los apartamentos es difícil tú ves un popi tocándole al otro vecino. Jingle bells de fondo. Vecino, mira, me hace falta un poquito de mantequilla, no lo va a ver. Y jingle bells de fondo, la cancioncita. Y un vino ahí, tranquilo, que brindemos esta noche por la familia. Pero en el barrio, en el barrio, en el barrio, ¿cómo en el barrio? En el barrio tú tienes, llegó Juanita que llegó con la popa la prendida, ahí tú tienes, por ejemplo, una mesa llena, venga todo el mundo, vecino, ustedes no, ¿me entiendes? El barrio se conglomera en una casa, va a la otra, va a la otra. ¿Quién nos ama? El barrio, el barrio, el barrio, hay un momento en que se apaga la música porque se me unido. Sí, ya en ese momento. Esa es la adrenalina. Pero si no está borracho. Esa es la adrenalina. Si no hay problema. En la casa de los popis, señores, buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche, por estar esta noche con nosotros. Sí, atención. Yo quiero decir algo. Unas palabras. Gracias por estar con nosotros esta noche y a todos les agradecemos de tener un presente en la puerta, ¿verdad? Sí, y un anuncio. En el barrio ya está. Tú eres que tienes que llevar presente. Se muere voy afuera, va. ¡Pero déjame, papá, por favor! Después de aquí, cuando vamos. Después de aquí, cuando vamos. Yo quiero decir algo. Vamos haciendo una diferencia entre, no vamos a llamarle popi, vamos a llamarle entre personas que tienen un poquito más de estatus social, realmente. La gente no conoce. Versus de estatus social. Nivel adquisitivo mayor. Exacto. Versus la persona que lo hacen más sencillo, vamos a decir. Tú sabes que una particularidad de la noche buena en barrio es que cuando tú estás haciendo la ensalada mixta o la ensalada rusa, como le llamen, tú la haces temprano, tú la haces como las 3, 4 de la tarde, y tú te comes una taza. Pero claro. No, en la del popi, eso hay que hacer todo organizado y cuidado, si no es que la mandan a hacer, porque yo no necesito ninguna casa de ricos. Ellos pueden hacer, por ejemplo, yo conozco unas personas. ¿Cómo lo hacen ustedes? Que ellos hacen el arroz. ¿Cómo lo hacen? No, en mi casa se hace todo. Ah, ok, ok. Porque en mi casa somos personas. Tú eres diferente a lo poco. A lo poco. A lo normal. A la persona de estatus social. Ay, no, señores. Yo soy, yo soy, yo soy, señores. Yo soy de Cienfuegos, señores. Hace mucho. Que uno quiera superarse. Tú sabías que hemos de Cienfuegos ya. Que uno quiera superarse y salir de Cienfuegos. Miren, está cruzado por el helabado. Sí, claro, yo voy todos los días. En Cienfuegos ya sabía. Distrito, distrito municipal. Pero bueno, yo creo que lo más importante, independientemente de que usted se coma el arroz, el pollo, el cerdo, lo que sea, o sea, un poquito de cazabe con lo que sea. O el jamón glaseado. Usted tiene... Esto es popi. En mi casa no se ve jamón glaseado. En mi casa no lo preparamos también, ¿te acuerdas? Sí. Lo preparamos aquí. También se hace, pero independientemente de lo que usted se vaya a comer. No se hace jamón glaseado, púzame, Javier. Yo no sabía qué era. En mi casa no se hace jamón glaseado. No se hace jamón glaseado. No se hace jamón glaseado. Hacen jamón glaseado. Yo ni sabía qué era eso. Yo no sabía qué era eso. Pero mire, independientemente de la cantidad o la calidad de lo que sea, lo importante es compartir en familia. Ojalá esta tradición se mantenga, ojalá podamos seguirla por muchos años más. O como vamos, vamos como muy rápido. Que cada año es más difícil tener una cena de Navidad. Pero debe hacerse algo ahora. Tampoco se arme un lío. Y yo aconsejo que si usted sabe de alguien que vive solo, que quizás no vaya a comer, y usted puede invitarlo, si usted considera, hágalo, invítelo. Y un consejo también, si usted va a beber, trate de no manejarlo. En su casa. Para que no le dañe la noche buena a la familia. O a los demás también, no pueden salir perjudicados. Sobre todo, que entiendan en verdad, ya fuera de relajo, de que la cena navideña es, vamos a decir, su objetivo principal es unir a la familia. Que haga esa armonía. Si ustedes se dan cuenta, cada año que pasa hay menos personas en la mesa. Entonces es importante poder compartir con los que están presentes, demostrarles ese afecto. Y si es necesario pedir perdón, pídale perdón, aprovecha la oportunidad para abrazarse como familia que son. Mira, yo sé que estamos en la parte final ya, pero, corroborando con eso que dice Alex, por ejemplo, en mi familia, hace aproximadamente 5 o 6 años atrás, vamos a ponerle 7, éramos un aproximado para noche buena de 30 personas. ¿Tú sabes cuánto vamos a cenar esta Navidad? Como 7. Wow. Bueno, pero gracias a Dios. Algunos están fuera del país. No, gracias a Dios es que la mayoría están fuera del país. La mayoría, gracias a papá Dios, no es que todavía físicamente falte alguno, sino que está fuera del país. Pero es igual, exacto. Lo importante es aprovechar, tú no sabes si te va a tocar que de esos 7, mañana ese también tenga que irse. Entonces aprovechar el momento en familia. Yo no sé por qué, chicos, y ustedes me ayudaron ahí, la gente toma tanta calle mañana, porque hay que salir luego de las 12 de la noche. Cuando usted pueda tomar con su familia, subir a esa radio todo lo que da, donde no le van a mandar a pagarlo, y compartir en familia, emborracharse y quedarse en el mueble durmiendo. Comprar lo que usted tenga que comprar, lo compra y lo usa ahí y ya, y no salga. Con los suyos. Con los suyos. Es una locura. Porque hay personas que mejor piensan y planifican una fiesta con los amigos, y solamente dicen, bueno, yo voy a la casa de mi abuela, voy a comer y ya me voy. Pero no debería ser así. La Navidad se trata de amor, se trata de comprensión, se trata de unificar más, no solamente la familia, sino aquel ser querido. Porque hay personas que son amigos y quizás han tenido un inconveniente. Exacto. Y el orgullo puede más que ese sentimiento, y esperemos que en esa Navidad olvidemos orgullo, que si usted, ese amigo, quizás no le ha hablado, pues es momento de que usted lo llame y le pida perdón, y pueda unificarse y pasarlas juntos en esas fiestas. No importa, no importa lo mucho o lo poco que haya sobre la mesa, lo importante es quién está alrededor de ella. Así es. Bien. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos Olivo El Choco. Gracias, Jarlín. Jarlín. Gracias, Daniris Moya. Así es. Gracias por acompañarnos en este momento, esperamos que el consejo haya llegado a todos. Alex, nosotros seguimos aquí con más, está el doctor. Entonces, nosotros estábamos hablando de cena ahora, ahorita viene el doctor con el nutriólogo para hablarnos. Y con la persona, por favor, ¿qué trajeron el doctor? Bien, no, el doctor aquí ya. Y mucho más en el contenido del alma y voz del pueblo. Show del El Choco.